Solamente unas 5 horas de estar aquí en vivo, desde las 2 de la tarde. Hemos llegado al último juego de la noche y este es ECOFIRE contra el Steam Fito, el buen Fito. Siempre muchísimas gracias a todos los patrocinadores que hemos tenido. Smash House por el local, Legacy Smash Team por ser el host, básicamente el T.O. del evento. Tenemos la delicia de Potti, que nos ha dado para el jueguito de las alitas, las alitas picantes. También tenemos al doctor Kevin Luna, quien nos ha ayudado con los premios. Y es Tussie, Hammer Dongers, Taller Moncada y Anne Sublimation, que nos ha dado también el control para el primer lugar. Si ahora todo esto es posible, gracias a Multicable por este increíble internet. Tenemos el último juego de la noche, uno de los discutiblemente mejores jugadores de Tegus. Vamos a darles aunque sea una narrada seria del día. Las Pulsos Suaves. Es que está queriendo decirlo. Ah, que han estado charreando. Yo vi charreo en pantalla, yo solo seguí. Charreo en pantalla. Bueno, señores, vamos ready. Vamos ready. Y venimos. Y fíjate que no hay K.K. Slider. No hay. No hay K.K. Slider. Pero no es que... Bueno, a las 8. Sí, es a las 8. Es una hora en específico que sale. A las 8, sí. Sí, es a una hora en específico. Él tiene su horario ahí para dar su concierto. Y nosotros, de 7 horas. En el juego, creo que es el domingo, creo que se pone él. Todo el día. De 8. De 8. Creo que está como a las 7, 8 de la noche también. Bueno, vamos a ver si Fito es el héroe ahorita. ¿Héroe o villano? ¿Héroe o asistente? De momento va bien. Uno dice que por Vyldurán es villano, ¿no? Es visto, no sé. Por Vyldurán es villano. No, por Vyldurán es villano. Es opresor. Es opresor. Si es Vyldurán, tiene que ser héroe, man. No, es villano. ¿Cómo va a ser villano? Muchas películas de Estados Unidos. Es que lo que pasa es, aquí no estamos en Estados Unidos. Aquí estamos en Honduras, es al revés. Es un bien más ánimo, ¿no? Es correcto, hay que ver más ánimo. Hay que ver más ánimo. En el ánimo de esos villanos. Uy, qué buena esa, Echo Fire. Mira, tiene un recovery. Hace un buen recovery a veces con el down the Echo Fire. Que queda pero bello. Y lo agarró por sorpresa. Le hizo esa pasada, creo que a... Buena. Fito consigue la kill. Falling up here. Falling up here. Muy buena. Una de las fitiñas esa. Una buena habilidad de villano. Fíjate que de hecho yo no he visto a Fito hacer esa. Me parece una muy buena opción. Sí, eso no se le ha visto. De ahí razón. Estamos hablando ahorita con Echo. Y Echo estaba diciendo de que aquí en San Pedro juegan a más camperos. Lo cual es cierto. Le doy toda la razón. También por los personajes. Pero lo único que no es Fito. Randle también. Ah, Randle. Perdón, Randle. Vos también, Randle. Randle. Existe Randle todavía. En la luz. Pero es cierto. Pero de los pocos que hay, Fito es uno. Sí, ajá. Entonces es bien interesante ver cómo se desenvolve. Uy, qué buena esa. Yo no juego campero. Y más bien hasta el mismo, hasta el mismo Echo Fire nos estaba comentando cómo él mismo piensa que para ganarle a alguien agresivo tenés que ser más agresivo. Y tal vez si te sacaba un cuchillo, saca todos. Ah, tal vez si tú sacas dos cuchillos, traes pistolas. Parece una lógica que no falla. Sí, o sea, dónde está la playa ahí. Y sí, creo que estás, lo estamos viendo ahorita. Te sacan una Uchigatana, vamos con una Great Sword. Mucho del ring. La referencia del ring es tan buena. Mucho del ring, como así. Todos tenemos 100 dólares para comprar un juego. No, en la eShop de Argentina. Me salía como, no sé, cuatro mil pesetas bolivariana. Una cosa así. Yo pensé que la habías craqueado. Uy, Fito. Arrebatando el segundo stock. ¿Cómo así? Fito con un stock de ventaja. Uy, qué buen reverse con el V. Le agarra el juego. Bastante damage. Y bueno, mira, de regreso la persecución. Relentless chase que está teniendo detrás de él. No se detiene y viene aquí los combos de parte de él. Uy, muy buena. Fito metiendo presión, no queriendo perder el momentum. Queriendo mantener a Echo Fire fuera de la zona. Buscando siempre que estén disadvantage. Vantage, bien aprovechando el vataforo para salvarse de ese neutral. Buena, haciendo daño Fito. Cayendo ahí con un zapatazo. Me encanta hacer Downby de la nada, solo para dejarlo. Uy, cuidado ahí. Buscando hacer el Sgarding, Fito. Cuidado con el yo-yo. Ese fue ambicioso. Ese pasó, dio el hit hasta que no hay que dar. Lo estaba leyendo bien hasta ese momento. Viste cómo lo condicionó. Un jab lo condicionó para poder pegarle ese gero. Parecía Chon pidiendo otra alita. Uy, buena Yoshi tirando a stage. Se recuperó nada más a puro dodge. No hizo B. Estaba buscando el fair. Bueno, como vienen los sprints. Uy, bueno, con esos strings. Uy, 40 de daño. ¿Será que logra Fito llevarse la win? Fito tiene que seguir oprimiendo. Oprimiendo. Syntax error. Oprimiendo los botones. Sigue ahí.x stop blocking. Bien, buena. Uy, ¿qué pasó? No, no hubo pony salteguis. Y parece que le van a cobrar el game. No era el game. No es el juego. No era el game. Esa le fue. Esa le costó el game. A fito. No castigar ese tech. Ahí bota el game. Fito. No la deja pasar. No lo deja pasar. No la deja caer. El nasa está aquí. Lo agarra encima. Buena. ¿Dónde está el diablo? ¿Qué es un diablo? ¿Quién sobre el diablo? Cuando habló. el primer jab ya blog definitivamente puede hacerlo ahí yo creo que fito o sea necesitaba necesariamente hacer el jab lo caja pero lo más importante siento es que se desesperó porque no le salió correcto haberlo fallado no implicaba que tenía que perder mira en ese porcentaje que está creo que muy probablemente un nerd si lo hubiese matado pero si vaya aquí acabamos de ver a echo a echo fire hacer exactamente lo que él decía que había que hacer había que ser más agresivo porque justo en ese momento yo vi como fito se empezó a echar un poco para atrás hasta tiró el huevo no había choppy no había choppy se alejó a tiró y de ahí volviste como eco le dio vuelta en el justo en ese momento en el momento que quita el pie del acelerador fito aceleró el chiquen bueno bien estamos en medio de otros venimos a small battlefield para este que podría ser el último juego de la noche todo todo depende de si los héroes vivianos están dispuestos a la cruz uy bueno que estamos viendo que bien yo sí recuperándose sin caer en el yo yo eso eso es una ventaja que se puede decir que yo sí tiene encima de los demás personajes el double jump o es más fácil saltarse el yo yo si lo están campeando en el edge pero bueno ecco fire logra quitar la primera stock con 80% de daño cuidado ahí con ese pk cross ecco fire haciendo bastante bastante daño sí porque lo tienen 45 está fuera de leche ahora él lo sabe le está haciendo un poquito más de lectura y le va la persecución lo manda fuera del edge el double jump como decía ranger para poderse salvar de la de la presión dentro del stage tiene que arrebatar esa primera stock o sea es que lo que más me extraña que yo siento que puedes ir con un a los pines si no hay un poquito delicado ahí sí entiendo pero no logra todavía uy qué buena buena no me la esperaba funcionó excelente pero fito tiene una desventaja fuerte 70 por ciento lleva ahorita vamos a ver si logra fire logra aportar la de esta esta ventaja realmente pero fito como así fito le dice como recuperar ventaja ahorita voy fito despierta y de la nada comienza con un poquito de golpe del otro instinto de fito y está activando el otro instinto la electricidad para esquivar algo del medio parece que el migate no fito no funcionó y mire lo que quería hacer lo que quería ser el el de otro vi rivers pero no le salió o sea lo hizo demasiado antes se quedó atacado en la ventaja fito buena esa es aquí el de los presión queriendo no hacer comer mucho daño antes de quitarles toca eco fire un batazo ahí que esquiva fito por los pelos como honros lo quería mandar uy cuidado con interacción fito eso fue bastante un 6 se ponen disalvante afuera del stage cuidado ahí no podría irse ha ido ha ganado todos sus juegos este podría hacer pero en el fire se va a ir invicto en este grupo hay un efecto tenía chance para hacer un backer cuando así bueno buena yo yo fito estuvo creo que fito se cayó en el game anterior cuando murió creo que lo sacó de equilibrio bueno algunas palabras no comentó bueno vaya te voy a traer a eco eco y hay que hacer la última pregunta a los héroes y aquí vení hay un poco de micrófono bueno esto vaya a decir me hiciste lo de más agresivo entre más agresivo dijiste que funcionó yo vi en el momento que fito de hecho para atrás dije a vi que tiró se alejó tiro no tengo idea cómo gané ese primer game no tengo idea cómo gané ese primer game si dios en el rey yo lo favorecieron estaba azotadísimo en el primer juego y qué tal sentís el macho qué quiere decir si un juego del segundo juego te vimos más confiado más relajado qué pasó creo que el stage también afectó creo que el escenario más grande me complicó más contrario si el escenario más chiquito más fácil vaya pero porque es porque porque él es algo más chiquito que te lo hace más fácil porque fito juegan medio campero y el stage chiquito hace más fácil machiar vaya pues no está aquí puedo más y armas y amo bueno palabras de eco quien se va invicto señores terminamos las pools del día de hoy ese es el día 1 del summit y terminamos las pools